Foné Bontos, una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores los santos, que con sus vidas gritaron, y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Chalón Beto. Paz y bien. 4 de octubre, San Francisco de Asís. Nació en Asís, Italia, ciudad de Umbria. En el año 1182, su padre, Pedro Benardón, era comerciante. El nombre de su madre era Pica, y algunos autores afirman que pertenecía a una noble familia de la Provenza. Tanto el padre como la madre de Francisco eran personas acomodadas. Su padre comerciaba mucho con Francia, y cuando nació su hijo, estaba fuera del país. Las gentes apodaron al niño Francesco, el francés, aunque éste había recibido en su bautismo el nombre de Juan. En su juventud, no se interesó ni por los negocios de su padre, ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida sanamente, sin malas costumbres ni vicios. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Le gustaban las románticas tradiciones caballerescas que propagaban los probadores. Cuando Francisco tenía unos 20, estalló la discordia entre las ciudades de Perugia y Asís, y en la guerra, el joven cayó prisionero de los peruginos. La prisión duró un año, y Francisco lo soportó alegremente. Sin embargo, cuando recobró la libertad, cayó gravemente enfermo. La enfermedad en la que el joven probó una vez más su paciencia, fortaleció y maduró su espíritu. Cuando se sintió con fuerzas suficientes, determinó ir a combatir en el ejército de Galterio, y Briena, en el sur de Italia. Con ese fin, se compró una costosa armadura y un hermoso manto, pero un día, en que paseaba ataviado con su nuevo atuendo, se topó con un caballero mal vestido, que había caído en la pobreza. Movido a compasión ante aquel infortunio, Francisco cambió sus gricos vestidos por los del caballero pobre. Esa noche, vio en sueños un espléndido palacio con salas colmadas de armas, sobre las cuales se hallaba grabado el signo de la cruz, y le pareció oír una voz que le decía que esas armas le pertenecían a él y a sus soldados. Se dedicó a la oración, y después de un tiempo, tuvo la inspiración de vender todos sus bienes y comprar la perla preciosa de la que habla el Evangelio. Se dio cuenta que la batalla espiritual empieza por la mortificación y la victoria sobre los instintos. Un día, se encontró con un leproso, que le pedía una limosna, y le dio un beso. Aquello cambió su vida. Fue un gesto movido por el Espíritu Santo, pidiéndole a Francisco una calidad de encrega, un sí que distingue a los santos. San Buenaventura nos dice que después de este evento, Francisco frecuentaba lugares apartados, donde se lamentaba y lloraba por sus pecados. Desahogando su alma, fue escuchado por el Señor. Un día, mientras oraba, se le apareció Jesús crucificado. La memoria de la pasión del Señor se grabó en su corazón de tal forma, que cada vez que pensaba en ello, no podía contener sus lágrimas y sollozos. A partir de entonces, comenzó a visitar y servir a los enfermos en los hospitales. Algunas veces regalaba a los pobres sus vestidos, ocras el dinero que llevaba. Le servía devotamente, porque el profeta Isaías nos dice que Cristo crucificado fue despreciado y tratado como un leproso. De este modo, desagrollaba su espíritu de pobreza, su profundo sentido de humildad y su gran compasión. En cierta ocasión, mientras oraba en la iglesia de San Damián, en las afueras de Asís, le pareció que el crucifijo le repetía tres veces, Francisco, grepara mi casa, pues te aves que está en ruinas. El santo, viendo que la iglesia se hallaba en muy mal estado, creyó que el señor quería que la reparase. Así pues, partió inmediatamente, tomó una buena cantidad de vestidos de la tienda de su padre y los vendió junto con su caballo. En seguida, llevó el dinero al pobre sacerdote que se encargaba de la iglesia de San Damián y le pidió permiso de quedarse a vivir con él. El buen sacerdote le dijo que sí, se podía quedar ahí, pero que no podía aceptar su dinero. El papá de San Francisco, al enterarse de lo sucedido, fue a la iglesia de San Damián, pero su hijo se escondió. Pasó algunos días en oración y ayuno. Regresó a su pueblo y estaba tan desfigurado y mal vestido que las gentes se burlaban de él como si fuese un loco. Su padre lo llevó a casa y lo golpeó furiosamente. Le puso grilletes en los pies y lo encegró en una habitación. Francisco tenía entonces 25 años. Su madre se encargó de ponerle en libertad y él se fue a San Damián. Su padre fue a buscarlo ahí y lo golpeó y le dijo que volviera a su casa o que renunciara a su herencia y le pagara el precio de los vestidos que había vendido de su tienda. San Francisco no tuvo problema en renunciar a la herencia y del dinero de los vestidos, pero dijo que pertenecía a Dios y a los pobres. Su padre le obligó a ir con el obispo de Asís quien le sugirió devolver el dinero y tener confianza en Dios. San Francisco devolvió en ese momento la agropa que creía puesta para dársela a su padre ya que a él le pertenecía. El padre se fue muy lastimado y el obispo regaló a San Francisco un viejo vestido de labrador que tenía, al que San Francisco le puso una cruz con un crozo de tiza y se lo puso. San Francisco partió buscando un lugar para establecerse. En un monasterio obtuvo limosna y trabajo como si fuera un méndigo. Unas personas le regalaron una túnica, un cinturón y unas sandalias que usó durante dos años. Luego regresó a San Damián y fue a Asís para pedir limosna, para preparar la iglesia. ¿Qué se cortó las burlas?